...y actual campeón de la AVF, el campeonato dispensos, Super Fidel, vamos compañeros, Fidel Torito Torito. ¡Gracias! ...uno de Sonora y el otro de Argentina. Sorprende, sorprende este argentino. Lo agarra frío en la pluma derecha, pero vamos a ver. Se prendió y lo cortó, lo cortó, pega, demasiado lejos este flaquito de Argentina, astigado, pero tira mucho volado. Ahí es cuestión de que Fidel retome su guardia, se concentre y no haga su pelea. Vamos a ver si me tiene el invicto, fue un golpe brutal, un golpe muy fuerte, demasiado. Esa derecha, en forma de recto, como un relámpago, con mucha fuerza, la colocó en medio de la cara de Fidel Torito Sámano. Pero Fidel tiene que retomar la calma, tiene buen golpeo, tiene intercambio de golpes, también pega muy fuerte. Es cuestión de tiempo, nada más, para que pueda conectar sus ganchos al hígado. ¡Vamos, vamos, presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Mira sus ojos! ¡Vamos! 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 Pues mientras el ámbito no la pare, puede salir con la mano en alto y retener su invicto Fidel Torito Sámano representando a las hígado. ¡Vamos! 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 Llegó entre el codo y el hígado! Ahí. Retoma a su confianza. Retoma a su confianza. El Torito Sámano tiene buen golpeo. Fuerza de los cuñas también. ¡Con el señor cambiano por arriba! Tiene que hacer serie de combinaciones. Este argentino no tiene muchos golpes. No tiene muchos golpes. Pero tiene mucho aguante. Tiene mucho aguante y pega demasiado fuerte. puro músculo, puro nervio no se le ve grasa en el cuerpo a este muchacho se hace mucho ejercicio ahí está, vuelve a repetir el ganchito al hígado, ahí está ya le dolió, ya le dolió lo repite tres veces, ya le dolió ahí está, es cuestión de tiempo únicamente para poderlo bajar es cuestión de tiempo y es cortado de la nariz ahí tiene que ser en la esquina un buen trabajo los secos alucinos en la esquina de Fidel el torito sámano el ídolo de los alucinos todo se queda quieto se queda callado, todo tranquilo la gente no no hace ruido porque ha perdido creemos que ha perdido en su primer round el sanluisino el ídolo de aquí de San Luis de ambas fronteras no trae muchos récords este muchacho trae 3-3 pero pega de la llave fuerte y tiene un físico atlético impresionante está delgado alto pegado pero pero confiamos en Fidel el torito sámano que también tiene una gran y excelente pegada solamente no que caer en su juego hay que tratar de moverse y no hacerle blanco y meter las manos a diesta y a su diesta arriba y abajo está agarrando confianza Fidel y este pues lo quiere hacer para atrás pero el argentino lo hace para enfrente no no son de los que corren no son de los que rehusan pero le tiene que pelear en corto porque al largo brazo sale de ventaja Fidel Fidel el de sol blanco con franceses azules representando ambas fronteras México y Estados Unidos México Argentina mi gente aquí está en San Luis Río Colorado en promociones en promociones perdón ahí está ya le están entrando los golpes ya está encontrando el camino Fidel ya está tocando la puerta y está entrando ya que el argentino ya no mete muchos sus golpes porque ya lo están estudiando ya le están encontrando ahí están entrando los golpes del México americano saludos para toda la gente que está mirando este video que está mirando esta pelea aquí en saludos de Coronel Sonora en directo su amigo que se me está pidiendo las transmisiones y peleas en vivo en directo profesionales entre más más vamos a tener peleas bueno ahí está con la izquierda arriba y abajo con dos combinaciones de Fidel el Torito ahí está abajo y arriba ya está dando confianza ya lo lleva ahí lo tiene mientras que el golpe no lo mareé no lo dañe a Fidel no pasa nada no pasa nada porque el golpe no se siente cuando están enfascados cuando están en la pelea y ya no ha podido meter tanto los golpes en la gente tiene que ver mucho también la preparación porque una buena preparación es una mejor pegada más actidez más comoción pega arriba y abajo está sacando parece ahí está está llegando parece el Fidel el segundo round el segundo round de seis mientras que esa cortada no pase a mayores y el refe de Jervin no pare la pelea este queremos que Fidel Torito Sábano pueda salir con la victoria con las manos en nada ahí está Fidel haciendo un buen buen y se le gusta abajo de la esquina el tercer lado vamos a ver a la esquina y apiando para medir el terreno medir el contrincante Fidel y esa derecha ya se está yendo de paso ya adivinó cómo sacarse esa derecha entra entre López cortito de derecha no muy fuerte y no pasa nada sigue de pie ahí este agazapado quiere entrar el argentino no tiene que dejarlo Fidel tiene que regresarlo con combinaciones más que nada ahí está ahí aprovecha Fidel cuando se va en banda el argentino aquí el argentino aquí en Sevilla Colorado Sonora brazos largos se va en banda y Fidel ahí choca en las cabezas es cuestión nomás de Fidel este que se pide de esa derecha más que nada que se pide de esa derecha vamos a ver qué dice el referee de RIM si la pelea continúa o la para dice que está bien vamos a ver argentino contra México aquí en San Luis Río Colorado Sonora a través de la página Alcachanilla DC en Facebook y en directo ahí aprovecha aprovecha que se va en banda con la mano derecha y remata con combinaciones Fidel el torito sámano por arriba y por abajo y tiene que entrar un golpe fuerte para que lo pueda descansionar a este argentino que es duro muy duro muy afanado ahí está está yendo en banda que es usar el colminio y la inteligencia que ve el torito sámano México ahí entra en esta torrita pero no le hace gran cosa ahí está la gente grita Torito le está dando ánimo a su boxeador México americano representando ahí está Torito otra vez a la gente que le da en esta torrita no tiene malas condiciones tiene que seguirlo tiene que aprovechar cortito pegando arriba pegando abajo y que no entre esa derecha peligrosa que es la que lo tiene sangrando de la nariz y a punto que le pueden parar la pelea tiene que usar esa guardia porque pega durísimo este argentino demasiado duro un golpe bien dado bien colocado puede caer a la lona Fidel el Torito Sámano y también y ese verso también el Torito Sámano puede ponerle un golpe también bien bombado que no se le pague no se le pague César ahí subí esta la gente despertando echándole porras a su gran ídolo México-americano Fidel El Torito Sámano me parece que va a ser ese round y van a 6, quedan 3 largos rounds difíciles uno de los rounds más largos de la carrera, sin duda, una de cada uno de ellos porque están dando una gran, gran pelea excelente pelea aquí en San Luis de la Colorado Sonora vamos a ver, en la esquina del Torito tienen que hacer un excelente trabajo darle su agüita darle su aire, su oxígeno ponerle en su cortada esa esa grasa que le ponen para sellar ahí está, vamos a ver cuánto es dado a ver si anuncia el anunciador para que sepa estamos en la pelea estelar nuevamente tiene que seguir las combinaciones no dejando respirar cortarle las piernas arriba y abajo ganchos y vamos a ver esta pelea está subiendo de tono está subiendo de nivel y de categoría México Argentina aquí en San Luis de la Colorado Sonora en el 5 con un par de combinaciones izquierda y oreja tiene que seguir remata arriba con izquierda ahora abajo se las está comiendo el argentino pero es difícil es difícil de culparlo de que caiga no lo ponen en malas condiciones porque viene bien preparado bien bien ejercitado este muchacho de Argentina que puro músculo puro nervio ahí le ponen la oreja al Fidel Sámano muy muy fuerte gracias a su condición física a su preparación física está de pie esa derecha peligrosa del argentino es la que no se ha quitado es la más peligrosa y un óper de derecha también del argentino que lo trae muy bueno pero no lo ha colocado no lo ha puesto vamos a ver una izquierda derecha que no son boxeadores muy fuertes muy bien preparados muy bien dotados Argentina contra México saludos a todos mis seguidores en la página digital de Facebook aquí en San Julio Colorado dando una gran gran pelea a estos muchachos argentinos del short rojo y de San Julio Colorado short blanco con azul mete en el recto derecha arriba de abajo si no estábamos reflútele a la derecha pero no puede caer este muchacho de que está hecho es como la palma que se dola y no se quede le mete en el recto él lo tiene en más condiciones tiene que seguir ahí lo chupan la venida el que se acaba en el sentido agarra tiene que seguirlo no dejarlo respirar acortarle el tiempo acortarle el camino arriba y abajo lo salva la campana al cuarto y se repone se repone el mexicano tumbando al argentino que pelea señores que pelea están dando aquí estos hermanos Sámano tienen carita de inocente pero tienen sangre sinaloense los hermanos Sámano Fidel Sámano y Ariel el panterita Sámano aquí en San Julio Colorado aquí dándole su aire su agua poniéndole pintándole su crema argentino me parece que vamos para el quinto round se me hace que es a seis y este quinto se me hace que hay dos rounds todavía pero vamos a ver suben de nivel parece una pelea de campeonato mundial una pelea internacional entre la derecha y el argentino también con derecha el argentino con chorrojo francas negras y el sanusino con chorro blanco francas azules vamos a ver con ganas con ganas de terminar esta pelea vamos a ver si le alcanza el tiempo al de México ahí está es la pelea que le conviene a Fidel pelea en corto porque tiene los brazos en el labio del argentino ahí lo sigue abajo dos abajo tiene buena guardia el argentino no entran mucho los golpes de de Fidel pero el que entra entra con potencia la pelea está para ambos lados puede terminar en cualquier momento para cualquier lugar porque tienen pegada mucha pegada ahí está mete la derecha el argentino mientras que no lo doble mientras que no lo tumbe no lo pongan malas condiciones seguirá el mexicano dando batalla dando pelea como el principio el argentino le cortó la nariz por fuera al mexicano pero eso no es motivo para bajar la mano para bajar la guardia para bajar el oxígeno y el nivel de pelea al contrario la pelea sube sube de nivel sube de categoría el 1-2 ahí está vuelve a repetir abajo ahí se enfrascar un medio abrazo volado peligroso el argentino pasa rozando por la humanidad de Fidel el torito sámano una pelea sangrienta una pelea con mucha fuerza mucha condición mucha entrega ahí está López cortito peligroso de por parte del argentino hacia el mexicano que no le hace mucho efecto pero está ahí en el centro de la cancha ahí Fidel yapea pistoneando con la mano izquierda midiendo el contrincante por donde van a entrar los golpes amaga el argentino aunque ya tiene la pegada un poco débil un poco floja Fidel puede aprovechar le mete uno de la izquierda y uno de la derecha ahí este el cuerpo cortito vamos a ver a quien le conviene esa forma de pelear a lo corto quiere meter sus lanchos al hígado Fidel pero el argentino tiene muy bien la guardia pegada los codos pegaditos al hígado como debe ser una buena guardia verdadera guardia de todo pugilista marcha el hígado y golpea arriba el número dos el round se termina a las dos fronteras contra Argentina son el último sexto y último round vamos a ver este va a ser el decisivo está de alarido está de alarido está que arde aquí en el CTM en San Luis Río Colorado 2 señora está vigilándose uno al otro las manos ambas peligrosas como la derecha un voladito cortito de Fidel a la humanidad del argentino la derecha se queda en los guantes no hace gran efecto de parte de Fidel el 1-2 se queda en banda el argentino está mirando la posibilidad como entrar con su mano derecha donde tiene toda la potencia y cuando derribó hace un trincante con la mano derecha en forma de recto aquí están en la esquina se da la vuelta quieren abrazarse porque ya viene el cansancio ambos boxeadores porque son cerrados pero con mucha fatiga mucho ejercicio mucho trabajo ahí repite el de derecha no lo conecta bien el argentino si no estamos hablando de otra otra cosa con problemas y se va en banda nuevamente el mexicano ahí están al centro del ring el 1-2 no llega a hacer efecto se queda muy muy largo ahí está en derecha un post-horror que no le hace nada a la esquina tiene que haber golpes de poder un ganchito corto un opero corto un reto derecha fulminante la pelea se puede clavar para cualquier lado debiliendo el ganchito al hígado no lo puede meter tiene bien bien el codo clavado en el hígado del argentino para que no entre a la izquierda de Torito Sámano ahí cuando tira el de derecha y se ve en banda es cuando tiene que contragolpear el Fidel ese golpe bonito que no entró directo si no estuvimos hablando de otra cosa su lado ahí quiere meter ese de derecha el más peligroso de Argentina ahí está ahí está hay que asegurarse que no ¡Salud! 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 En vivo en directo, la pelea entre México y Argentina. Vamos a ver quién se la va a llevar una pelea por decisión. Bueno, gente, los jueces se van a dar una gran tarea. Por eso no quiero ser juez, no me gustaría ser juez. Es uno de los lugares o posiciones más difíciles que podemos tener en una pelea de box. ¡Salud! 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí este sábado, sábado 25 de febrero, la primera función, aquí en San Luis del Colorado, la primera función del año 2023, aquí con la promotora de los hermanos. ¡Gracias! 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 un botón, los hermanos ámanos son boxeadores con garantía boxeadores que les quitan hasta el último centavo de la paga porque se entregan al 100 en el gimnasio tienen disciplina, tienen respeto a su deporte que es el box no hay muchos deportistas muchos boxeadores en la actualidad que se preparen de esa manera esa entrega y ese corazón para entregarse a su público muchas gracias y nuevamente un aplauso para empezar si des una palabra para tu público esta pelea dura, difícil una de las más difíciles de tu carrera igual que tu hermano que puedes decir al respecto de esta batalla de esta específica guerra no, la verdad que pues me agradezco como ya lo dije con toda la gente con toda la afición con mi tipo de trabajo mis padres que nos vinieron a apoyar muy contentos y motivados pues la verdad ya ya queremos una pelea de este gran calibre gracias a mí por este por darme la oportunidad y pues yo sé que la gente se llevó un gran sabor con este tipo de peleas aquí se mira de lo que está hecho los ámanos sangre sinaloense una gran batalla una gran guerra una entrega en el gimnasio y también a tu público ¿qué le puedes decir a toda tu gente? no, pues muy agradecidos con toda mi gente con toda la afición que vino a apoyar este magnífico evento que logró mirar esta pelea fue una gran pelea y este fue muy motivado por la victoria por la victoria gracias 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 quisiera mandarle esta curva adelante quisiera mandarle un saludo a mis abuelos que están allá en Sinaloa que nos están viendo a través de transmisión si se pudo abuelitos a mi abuelito Tintú y a mi abuelita Chuyita que nos están viendo a través de esta transmisión allá por Chiquito Sinaloa es para ustedes que nos vemos en el próximo video y 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 nos vemos en el próximo video